Multiservicio del Norte, un completo grupago con cajero Redbrow. Contamos con todos los servicios de la banca de quiniela, tómbola, 5 de oro, raspaditas, recargas, venta de artículos importados, accesorios informáticos y telefonía celular. Y para este comienzo de clases, artículos escolares y liceales, al mejor precio de Florida. Gianola 2864 BIS, Casi Andresito, teléfono 4353-7171, horario de lunes a viernes de 9 a 20.30 horas, sábado de 9 a 13 y de 17 a 19.30 horas, domingo de 10 a 13 horas. Multiservicios del Norte.